Bienvenido a dos ejemplos de sumar y restar tiempo. En el primer ejemplo, Darry recientemente voló desde Phoenix, Arizona a Esville, Carolina del Norte. Sobre su vuelo de ida, voló primero a Atlante, que tardó 3 horas y 35 minutos. Luego a Esville, que tardó 45 minutos. ¿Cuál fue su tiempo total de vuelo en horas y minutos? Para encontrar el vuelo total tiempo, necesitamos agregar estas dos veces. Los agregaremos alineando verticalmente las unidades comunes. Entonces tenemos 3 horas, 35 minutos, más 45 minutos. Mirando los minutos, 35 más 45 es igual a 80. Entonces tenemos 80 minutos y todavía tenemos las 3 horas. Entonces el tiempo total de vuelo es de 3 horas 80 minutos. Sin embargo, debido a que una hora equivale a 60 minutos, no queremos dejarlo en esta forma porque el número de minutos es más de una hora. Intercambiamos 60 de estos 80 minutos por una hora. Para mostrar esto, podemos escribir 3 horas, 80 minutos como 3 horas más 60 minutos, más 20 minutos. Todavía son 80 minutos, pero ahora realizamos un intercambio. 60 minutos equivalen a una hora. Esto es igual a 3 horas más una hora, más 20 minutos y, por lo tanto, el tiempo total de vuelo es de 4 horas y 20 minutos. Para la pregunta B, Raquel y Samuel fueron al cine juntos, pero terminaron viendo diferentes películas que comenzaron al mismo tiempo. La película de Raquel fue de 3 horas y 15 minutos. La película de Samuel fue 1 hora, 55 minutos de duración. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Samuel para que Raquel terminara de ver su película? Para determinar el tiempo de espera de Samuel, necesitamos restar una hora, 55 minutos de 3 horas 15 minutos. Lo alinearemos verticalmente. Tenemos 3 horas y 15 minutos, menos 1 hora y 55 minutos. Ahora mirando los minutos, observe cómo no podemos restar 55 minutos de 15 minutos y, por lo tanto, necesitamos realizar un intercambio con una de estas 3 horas. Recuerde que una hora equivale a 60 minutos, por lo que si intercambiamos una de estas 3 horas por 60 minutos y la sumamos a 15 minutos, podemos escribir 3 horas 15 minutos como 2 horas 75 minutos. Todavía tenemos que restar una hora, 55 minutos. Si te perdí aquí con la conversión, podemos escribir 3 horas y 15 minutos como 3 horas más 15 minutos. Y 3 horas equivalen a 2 horas más 60 minutos porque una hora equivale a 60 minutos. Y 60 minutos más 15 minutos nos dan 75 minutos, o un tiempo total de 2 horas, 75 minutos. Y ahora podemos restar 55 minutos de 75 minutos. 75 minutos menos 55 minutos son 20 minutos. 2 horas menos 1 hora es 1 hora. Samuel tuvo que esperar 1 hora y 20 minutos. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!